Sabroso es vivir la vida, barrambeando y mujereando Barrandeando, mujereando, vivir alegre y contento siempre con una morena Una morena, una morena, que no se peguen unos tragos sin que le estén molestando Que no molesten, que no molesten, conozco muchos amigos que nos hacen pasar pena Pasan pena, pasan pena, que están bien fregaos, cojanme consejos Que llegan a viejos y están gobernados Hagan como yo, pico aquí y allá, y la que llevo, llevo Y conmigo les da, y conmigo les da, y conmigo les da, y conmigo les da Primo Julián Brito y Dani Carlos se formó el desorden Vladimir Junior y José Leonardo, los hijos de Vladimir Aramendis, el molino Doctores María Fanny, Obed Petit y Betico Roy, Roy, Roy Toque maestro, toque Y en la tierra del tío Sam, Raúl Cárdenas, el tíger, y Bento Marulanda Bendito Tío Rodrigo Arisa, Arán Arturo y Luis Guillermo Arisa Quien vive sin una hembra seguro no está gozando, no está gozando, no está gozando Va a amanecer amargado y no sabe que es alegría, que es alegría, que es alegría Conozco muchos amigos que el tren les está pitando, se están quedando, se están quedando Y como si fuera poco viven en la tierra mía, la tierra mía, la tierra mía Están bien fregados, cojanme consejos, que llegan a viejos, que están gobernados Hagan como yo, pico aquí y allá, y la que llevo, llevo Y conmigo les da, y conmigo les da, y conmigo les da, y conmigo les da, jajaja, les da Y en las playas de Divuya, mi compadre Nico Lindo, oye Nico